Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Jean Alain Rodríguez contó con el apoyo indispensable de Danilo Medina para cometer los delitos que se le imputan, dice Jenny Berenice. En otras informaciones, el edificio que colapsó en San Cristóbal no contaba con planos ni licencia, según informe del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Además, los jueces de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que descarga a los implicados en los sobornos pagados en la compra de aviones Super Tucano y ordena la celebración de un nuevo juicio. En las globales, al menos 5 policías son asesinados cada mes en Haití y 29 han muerto este año según ONG. Y en espectáculos, Boca Chica, una película con sello dominicano que se estrenó este domingo en el Festival de Tribeca, que sigue los pasos de una niña de 12 años cuyos sueños están ensombrecidos por la lacra del turismo sexual. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to y síganos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajo.to y en Facebook, Periódico El Día. Les informó Katherine Espino, somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias!